Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. China podría rechazar una negociación comercial con Estados Unidos, y sancionar a la industria norteamericana. Según reportes, China podría castigar a las firmas estadounidenses privándolas de suministros vitales. Esta amenaza, respondería al posible enuncio de nuevos aranceles impuestos por Trump a productos chinos. Brasil destina casi el 80% de su exportación de soja a China, que logra sustituir a la soja norteamericana. Rusia presenta grabaciones, que confirmarían que Ucrania estuvo involucrada en el derribo del vuelo MH17. Reabren el Observatorio de Nuevo México que cerró misteriosamente, sin explicar por qué lo clausuró el FBI. Ex-ministro, admite que Estados Unidos realiza experimentos biológicos prohibidos, en Georgia, al sur de Rusia. El presidente de Ucrania, Petroporoshenko, rompe el acuerdo de amistad y cooperación con Rusia. Las petroleras Shell y Eni, se enfrentan a uno de los mayores casos de corrupción en la historia, por sus actividades en Nigeria. Rusia afirma que terroristas trasladan contenedores con cloro a Igli, para escenificar un falso ataque con armas químicas. Buques de guerra de la OTAN se acercan a las costas de Siria, sumándose a destructores y submarinos de Estados Unidos y Reino Unido. El jefe de emergencias de Trump, culpa a los abusos maritales, del número de muertos por huracán María, en Puerto Rico. Activista por los derechos humanos en Arabia Saudita, es atacado en Londres, por partidarios de la monarquía saudí. Un submarino japonés lleva a cabo sus primeros ejercicios en el disputado mar de la China Meridional. La ONU acusa a Corea del Norte de violar las sanciones económicas, a través de operaciones comerciales con otros países. Estados Unidos forma una coalición para cazar barcos con combustible de contrabando a Corea del Norte. La plantilla de la inteligencia alemana casi se duplicará para el año 2021. El presidente español, reconoce que Arabia Saudí mata a civiles con armas españolas, pero dice que no es su responsabilidad. El banco JP Morgan, afirma que la próxima crisis financiera global, golpeará en 2020. Ya son 65 los muertos tras el paso del supertifón Mancud por Filipinas, que ahora golpea el sur de China. El huracán Florence, degradado a tormenta tropical, ha dejado al menos 18 muertos en Estados Unidos. Revocan las visas para la familia del embajador, de la misión diplomática palestina en Estados Unidos. Caen los precios del petróleo tras una posible nueva ola de aranceles en Estados Unidos. Ecuador rechaza el uso de la fuerza contra Venezuela, tras afirmaciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos. El alcalde de Londres afirma que se necesita un nuevo referéndum sobre el Brexit. Polémica tras noticia de que Estados Unidos gastó más de 52 mil dólares en lujosas cortinas para su embajadora Nikki Haley. Texas podría suprimir a Hillary Clinton del programa de estudios de historia de las escuelas secundarias públicas, causando polémica. Taco Bell despide a una empleada, por negarse a tomar un pedido en inglés, en Florida, y solo aceptarlo en español. Mueren cuatro empleados de una emisora en Yemen, tras un ataque de la coalición liderada por Arabia Saudita. Doce hombres secuestran, drogan y violan a una joven de 19 años durante 8 horas en la India. Un asesino en serie indio, confiesa haber matado a 33 camioneros y a sus ayudantes, durante 10 años. Cinco muertos en Ciudad de México, en un tiroteo causado por atacantes vestidos de mariachis. Denuncian borrado masivo de emails de másteres con irregularidades, cruzados por políticos españoles, en gran oleada corrupta. Volkswagen, dejará de fabricar el legendario escarabajo, tras 80 años en el mercado. Elon Musk construye su primer garaje subterráneo, conectado con un túnel, parecido a la Batcueva. Experimento confirma que las plantas sienten dolor y lo comparten, a pesar de carecer de sistema nervioso. Un consorcio multinacional de científicos, creará un arca de noé de genomas, de 66.000 especies de animales vertebrados. Un cisne se ve obligado a hacer el nido para sus huevos con basura plástica, mostrando el nivel de contaminación en Reino Unido. Una azafata china acepta propuesta de matrimonio en pleno vuelo, y la despiden por irresponsable. Cada vez más parejas están citando la adicción al videojuego Fortnite, como motivo en sus peticiones de divorcio. ¡Gracias! ¡Gracias!